Hace 20 años se emprendió una travesía con un rumbo muy claro, ser una empresa de televisión de clase mundial, competitiva, comprometida con el pueblo, con su audiencia y con Honduras. HCH es una historia de honor, trabajo tesonero, sacrificio, transparencia y en especial, realizar la permanente acción solidaria para los más necesitados. Estas acciones se constituyen en bendiciones del Ser Supremo mediante el posicionamiento de éxito empresarial, social y ambiental. 20 años como noticiero y hoy 26 de agosto del 2020, 10 años como canal. Un equipo humano que trabaja con amor, entrega, compromiso y dedicación, 24 horas del día, 7 días a la semana. Este valioso aporte ha colocado a la televisora a la vanguardia de la generación de contenidos en Honduras. HCH, tres letras que se encuentran grabadas en la mente, corazón e historia del hondureño. Labor de innovación, creatividad y originalidad, en la esencia del pueblo, pueblo, año tras año informando a los hechos de interés público, interpretando y orientando a la opinión pública, educando en valores y conocimientos, con amplio espacio a la guía espiritual, a la información nacional e internacional. Un equipo de periodistas 4x4, todoterreno. En donde también hay espacio para el arte, cultura, deportes y entretenimiento. HCH, ante los momentos difíciles de la nación, ha realizado la gestión urgente para colaborar en llevar pronto alivio a los más necesitados. Este aniversario es atípico, con una pandemia a nivel mundial, con compañeros, familiares, amigos y pueblo que han ido atendiendo el llamado del creador del universo. Seres humanos que dejan en nuestros sentimientos un valioso legado de trabajo ejemplar, con valores y principios éticos morales, motivo suficiente para seguir comprometidos en ese legado informativo. Este 26 de agosto, los reconocimientos de un pueblo agradecido se constituyen en la ratificación del sagrado juramento realizado en el equipo humano de HCH. Mantenerse firmes en el deber de informar y servir al pueblo hondureño. Con la ayuda de Dios, quienes integran este medio de comunicación, nos sentimos orgullosos por los 20 años como noticieros HCH y hoy, 26 de agosto, por cumplir una década como medio de comunicación. Con la ayuda del Ser Supremo, del trabajo continuo, seguiremos en los corazones de los hogares catrachos y extranjeros para llevarles la mejor televisión, porque la historia apenas comienza. Vamos por más.